¿Qué haces ahí Warmachín, huevón? ¡Oye, Warmachín, huevón! ¿Qué haces ahí? Warmachín, huevón. Ese Warmachín. ¿Qué hace, huevón? Warmachín, caí. El machín de Pataclón de la guerra. No, tengo el Warmachín Alberto. Ahí está Carton, huevón. Carton. Carton, huevón. Se la va a comer, huevón. Se la va a comer, eh. ¿Qué? ¿Tiene doble bandera esta huevona? Para que no se lo coman, pero tú no. No, tiene la bandera de Francia también. ¡Ah, ese es Mike Tyson, huevón! Ese no es Mike Tyson, idiota. Ese es George Foreman. Ah, un chancó de Francia. No, no, no. Bob Marley. A Bob Marley no le enfocan, huevón. Chama, ahí quiero que enfoquen a Bob Marley, huevón. Claro, fe. Tú sabes, hay que protegerse. Claro, filmas un minuto y son dos segundos en las giras para calentarla. Está aburrida esa morena de ahí atrás. Mucho calor, ingeniero. No puedo moverlo. ¿Para qué va al estadio si va a estar aburrida esa morocha de ahí atrás? Gasta su plata, viaja, para estar ahí aburrida, ahí sentada, ahí como muerto, ahí. Ahí está, ahí está. Pío, te está mirando. Se durmió, huevón. Ahí estás tú, huevón. ¿Quién te conoce, Ben Demás? Ese no es Ben Demás, huevón, es un pelado, huevón. ¿Quién te conoce, Ben Demás? Está con la... Con la camiseta de Francia, huevón. ¿Qué es ahí, huevón? ¿Qué es Francia? ¿Para qué mierda blanda, blanda, huevón? Rusia, 2018, y esta de Qatar, 2022. Salve, mané. Ahora, cuídate.